En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, muy lento, que en la noche la gente, a mi maravilla, un río, y lloraré de confinio, y me voy a pedir tu cariño. Suelta, ¿cómo dicen? Amén. Suavecito, ¿verdad? Para que disfruten, amén. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que seas feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi amor, adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Adiós mi bien, le ruego al Señor que sea feliz y iguales, mi carta final, porque verás que no rompí el curamenco. Oye, vamos a bailar, vamos a mover, moviendo, moviendo, vamos a mover la presadería de todos, vamos, vamos, bailando, bailando, eso, vamos, donde están esos pulsos, esos que agarran todo, vamos, bailando. Cuidado que llegó el pulpo, baile con disimulo, y cuidado, yo he visto todo su espectáculo. Cuidado fue Teresa, cuidado fue Fernanda, porque el pulpo bailando no rompe todas las piernas. Cuando quede el pulpo, baile con disimulo Cuidado yo, baby, con todo su espectáculo Cuidado esa Teresa, cuidado con Fernanda Porque el pulpo bailando no respeta las piedras Baile, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él Baile, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él Oye, querido Oye, sabroso Bailando, bailando, gozando Uy, 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 uy Cuidado que llegó el pulpo, baile con disimulo Cuidado mi gente, con todo su espectáculo Cuidado bien Teresa, cuidado bien Simana Porque el pulpo bailando no respeta las piedras Cuidado que llegó el pulpo, baile con disimulo Cuidado yo, baby, con todo su espectáculo Cuidado bien Teresa, cuidado bien Fernanda Porque el pulpo bailando no respeta las piedras Como dice Baile, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él ¿Y por dónde, por dónde? Oye, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él Ya sabemos Oye, vamos sabroso Vamos, cabroso, bailando Sosotras, con esa palmita, esa palmita que suele Cha, 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 es por él Baile, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él Baile, muchachas, con disimulo Que el pulpo agarra, es por él Oye, muchachas, con disimulo